Bueno, Facundo, mirá cómo tenés la nariz. Sí, bueno, llevé un brazo puesto, no pasa nada. A veces a uno le toca dar, a veces recibe, no pasa nada. Qué golazo, el primer gol en primera, pero duró lo que dura una exhalación, ¿no? Es un festejo. Sí, la verdad que una amargura y dulce, porque la verdad que lindo convertir un gol. Pero bueno, que te empate tan rápido, te queda un sabor amargo. Pero, ¿qué es eso? ¿Desatención por el festejo? ¿A qué le aludís? Sí, sí, puede ser, puede ser. Salió rápido, sabíamos que con Balfe no podíamos estar en ningún momento desconcentrado, porque juegan muy bien, son de los mejores equipos que atacan, tienen punta muy desequilibrada y bueno, una que dormimos, nos conviene, ¿qué va a ser? Cuesta de local, ¿eh? Sí, nos está costando, lo que siempre fue una... Lo que siempre nos hicimos fuerte nosotros acá, este año nos está costando, pero bueno, estamos trabajando como para, bueno, para tratar de terminar lo más rápido posible. Magundo, gracias. A usted, hasta luego.